El mes de septiembre marca el inicio del nuevo curso político y el mes en el que los partidos ponen sobre la mesa el trabajo que quieren realizar durante los próximos meses y con las prioridades que se marcan precisamente también para las primeras semanas del nuevo curso. El partido que ha comenzado poniendo todo este trabajo sobre la mesa en nuestra provincia ha sido el Partido Socialista, cuya secretaria provincial y diputada nacional Esther Peña comparecía el primero de septiembre y lo hacía precisamente para hablar de esta cuestión. Insistía mucho Esther Peña en esa comparecencia ante los medios de comunicación que tenía lugar en la sede de los socialistas en la calle Vitoria, la capital burgalesa, en que este mes de septiembre será clave y decisivo para muchas cuestiones trascendentes para la provincia. Muy importante para los intereses de Burgos, va a ser un mes vital porque hay diferentes hitos que se van a tener que desarrollar inexcusable este mes. Pero bueno, intentaré desgranarlos a través de las tres apuestas principales que el Partido Socialista va a desarrollar en todas las instituciones en este comienzo de curso. En primer lugar, todo lo que tiene que ver con la defensa de los servicios públicos. En segundo lugar, las infraestructuras. Y en tercer lugar, el desarrollo económico y de empleo en nuestra provincia. Infraestructuras, desarrollo económico y de empleo y todo ello sujeto a la época del año en la que nos encontramos. La tardanza en la elaboración de los presupuestos generales del Estado marcaba el devenir de los acontecimientos en este año 2017 a la hora de elaborar las cuentas de las diferentes administraciones y esto ha provocado que la entrada en vigor de las cuentas de muchas de esas administraciones se haya producido precisamente en las últimas semanas, justo cuando hay que empezar a hablar ya del presupuesto general del Estado y del presupuesto general de la Comunidad de Castilla y León para el año 2018. Por ese motivo, otro de los objetivos fundamentales que se marca el Partido Socialista en estos momentos es atender también las necesidades de cara a la posible inclusión de esas prioridades dentro de las cuentas anuales del próximo año. En primer lugar, quería hacer hincapié de estos tres objetivos, todos los que tienen que ver con los presupuestos generales del Estado y con los presupuestos generales de la Junta de Castilla y León. Y digo esto porque por fin este año entramos en normalidad. Se supone que la última semana del mes de septiembre no será público el borrador de los presupuestos generales del Estado y ahí tienen que aparecer muchos de los compromisos en los que hemos trabajado, muchos de los compromisos a los que el Partido Popular se comprometió, pero dijo que no le había dado tiempo en año y medio de gobierno y muchos de las necesidades imperiosas que tienen los burgaleses. En primer lugar, el Partido Socialista va a hacer una apuesta firme y clara, no solamente a nivel burgo, sino a nivel estatal con todo lo que tiene que ver con la prestación de servicios públicos. ¿Y esto qué quiere decir? Como ustedes bien saben, la ley de estabilidad y el techo de gasto ha hecho que desde el año 2012 los ayuntamientos de nuestra provincia que han hecho la tarea no puedan invertir el superávit, no puedan invertir la tesorería positiva porque desde el Ministerio de Hacienda se les obliga a cubrir deuda. Lo decía la secretaria general del Partido Socialista de Burgos, Esther Peña, es difícil explicar a los ayuntamientos que tras haber realizado esa tarea ahora mismo no puedan invertir y por eso insiste en la necesidad de acelerar cualquier tramitación también en este sentido porque dice, después del superávit que se ha logrado en todos estos años, muchos ayuntamientos han trasladado ya a la formación que no comprenden por qué no se les deja invertir, que generan empleo y por lo tanto contribuir a la dinamización económica de sus zonas. A día de hoy es muy difícil y este verano lo hemos palpado de nuevo en las visitas que hemos hecho a nuestros alcaldes y alcaldesas, es muy difícil explicar a nuestros vecinos los atascos que tienen hoy los ayuntamientos en nuestra provincia, que tienen un magnífico superávit, es decir, que sobra dinero pero que los impuestos no bajan, que sobra dinero pero no se puede arreglar la calle o que sobra dinero pero no se puede mejorar, por ejemplo, el servicio de extinción de incendios. Por eso es que el ayuntamiento, los ayuntamientos de este país, pero en concreto de esta comunidad autónoma, son la única administración que hay en este país con superávit, sin endeudamiento, saneadas y que cumplen todos los objetivos pero no pueden invertir ese dinero. Primero, la deuda controlada ha llegado ya al 3%, un objetivo que se había marcado para el 2020. Pues bien, con tres años de antelación, los ayuntamientos, las entidades locales ya han llegado y ya han cumplido. Han cumplido con la deuda, han cumplido con el techo de gasto y son los únicos que pagan en tiempo y forma a los proveedores. Y es que podemos estimar, según datos de la Federación de Municipios y Provincias, a nivel autonómico, porque a nivel provincial no nos facilitan el dato, que el superávit de las entidades locales en Castilla y León es de 250 millones de euros. 250 millones de euros que están ahogados en los bancos y entidades financieras, en vez de estar prestando servicios a los ciudadanos y ciudadanas, en este caso de la provincia de Burgos. Ante todas estas circunstancias, los más de 200 millones de euros almacenados en los bancos por parte de los ayuntamientos, haber logrado ese objetivo tres anualidades antes de lo previsto, haber hecho la tarea, dice la secretaria provincial del Partido Socialista, es el momento de tratar de impulsar, y en ello estará el Partido Socialista durante estas semanas y estos meses, un real decreto, precisamente, de ley que permita a los ayuntamientos poder invertir todo ese dinero y, como decíamos, favorecer la dinamización económica y de empleo de sus zonas de influencia. Por eso y por ese atasco, para nosotros es fundamental que, antes de la elaboración de estos presupuestos generales del Estado, se firme de parte del Gobierno un real decreto ley para que los ayuntamientos puedan destinar su superávit a inversiones. Esto es una propuesta de la Federación de Municipios y Provincias, es una propuesta del Partido Socialista y es una propuesta que no vamos a aceptar que el ministro Montoro le haga oídos sordos. Por tanto, esa es nuestra primera apuesta de cara a esos presupuestos generales del Estado que, como digo, trataremos a finales de este mes. Esto en cuanto a los presupuestos generales a los que hacía referencia Esther Peña en esta locución, pero lo cierto es que, en materia de infraestructuras, el Partido Socialista también ha puesto las prioridades sobre la mesa y en ellas habla, por ejemplo, de la central nuclear de Santa María de Garoña. Lo hemos visto, se comprometían los socialistas burgaleses a que la primera iniciativa parlamentaria que se registrase en este curso 2017-2018 tuviese que ver, precisamente, con la planta burgalesa, con su futuro, con la necesidad de impulsar un plan concreto y, además, conocer el alcance del momento en el que nos encontramos de cara al desmantelamiento de la planta burgalesa y así se ha hecho ya en el Pleno de las Cortes Autonómicas con una proposición, como decimos, la primera que realizan los socialistas a nivel autonómico en este sentido. Pero no es la única infraestructura sobre la que el PSOE pone el acento porque, tal y como hemos visto durante los últimos meses, la preocupación de los socialistas en torno al tren directo de mercancías Burgos-Aranda de Duro-Madrid sigue creciendo, sobre todo después de los últimos pronunciamientos del Ministerio de Fomento y creen desde el Partido Socialista que, también, este inicio de curso político es el momento de continuar luchando para que la reapertura de esta línea pueda ser una realidad más pronto que tarde. Queremos saber cuál es el motivo por que el Ministerio, el motivo por que el de GARIF o Renfe no han querido aportar datos actualizados de las circulaciones susceptibles de la línea 102 del tren directo Madrid-Burgos pasando por Aranda para estos estudios de la Junta de Castilla y León y de la Diputación. No logramos entender que un estudio en el que se supone que todas las fuerzas políticas están involucradas y tienen como objetivo que se ponga en funcionamiento, pues un estudio que emana de esas instituciones tenga datos del año 2012. Por tanto, queremos saber por qué esto nos ha producido. Queremos saber si realmente la Junta de Castilla y León o la Diputación de Burgos, ambas gobernadas por el Partido Popular, han exigido alguna información, han exigido alguna mejora, han exigido alguna inversión en esta línea 102. 102. Evidentemente, y esto sí que es verdad que es un tanto ilusorio, hemos preguntado también si hay algún proyecto de inversión para estos próximos presupuestos generales del Estado en esta línea, pero pese a que no tenemos muchas confianzas, no podemos dejar de cuestionar al Gobierno en esta circunstancia. También, lo decía la secretaria provincial del Partido Socialista, tiene otra preocupación, su formación de cara a estas primeras semanas, y es el futuro de la autopista de peaje AP1, porque el tiempo corre en contra de cualquier intervención que se quiera realizar de cara a la liberalización prevista inicialmente para noviembre del año 2018. Sobre esto también hablaba Esther Peña. ...nos facilite ese estudio de situación sobre la AP1. Como saben, hace unos meses, en el mes de enero, en respuesta a una batería de preguntas que presentamos desde el Grupo Socialista en el Congreso, se nos contestó que, si bien es cierto que no estaban haciendo un estudio informativo, que es fundamental para hacer una inversión, no se estaba haciendo ese tipo de estudio, pero sí un estudio de situación, de cómo estaban las cosas, de por dónde iban a salir el Gobierno una vez que se liberalice en poco más de un año. Pues bien, creo que ha habido tiempo suficiente, desde que nos contestaron, para que se haga público ese estudio de situación, que nos digan por dónde va a tirar, y sobre todo que dejen de quitar incertidumbre, sobre todo lo que oímos respecto a la no liberalización de las autopistas y en concreto de la nuestra, de la AP1. Estaremos pendientes, como no puede ser de otra forma, acerca de todas estas cuestiones en materia de infraestructuras, Garoña, el tren directo o la AP1, y en materia económica de los presupuestos, y sobre todo de ese real decreto ley que pretende impulsar también el Partido Socialista, con el objetivo de que los ayuntamientos puedan por fin invertir ese remanente de tesorería que han acumulado durante los últimos años.